¿Sabías que los tratamientos anti-envejecimiento podrían estar disponibles antes de lo que crees? Los científicos han hecho descubrimientos innovadores de una fuente poco probable, elefantes y medusas inmortales. Estas increíbles criaturas tienen la clave para descubrir los secretos para revertir el envejecimiento. Antes de compartir esta valiosa información, tómate un momento para compartir, dar me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Los elefantes han fascinado a los investigadores durante años. El secreto de su longevidad reside en un gen único llamado P53. Este gen ayuda a reparar el ADN dañado, manteniendo sus células sanas y previniendo los signos del envejecimiento. Al estudiar estas magníficas criaturas, los científicos esperan aplicar este conocimiento a las células humanas. Pero los elefantes no son las únicas criaturas con habilidades notables. Conoce a la medusa inmortal. A pesar de su delicado aspecto, esta medusa tiene un increíble poder regenerativo. Cuando se enfrenta a una amenaza o llega al final de su ciclo de vida, puede restablecerse a su etapa juvenil y comenzar su vida de nuevo. Esta extraordinaria capacidad tiene a los científicos entusiasmados con el potencial de regenerar también células humanas. Imagine un futuro en el que podamos reparar nuestro propio ADN, revirtiendo los efectos del envejecimiento. Puede parecer ciencia ficción, pero con la ayuda de elefantes y medusas inmortales, podría convertirse en realidad en la próxima década. Descubrir los secretos de estas asombrosas criaturas podría conducir a avances en los tratamientos anti-envejecimiento, permitiéndonos vivir vidas más largas y saludables. Pero hasta entonces, debemos seguir apoyando y financiando la investigación científica, ampliando los límites de lo que es posible. Esperamos que esta discusión le haya resultado informativa y lo alentamos a compartir sus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Este video fue creado por Bill Vargas, un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Vaya a MedicareSelfenroll.com, ingrese su código postal para encontrar el plan de Medicare adecuado para usted en su área y luego inscríbase fácilmente. Gracias por ver. Si este video le resultó informativo, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para obtener más descubrimientos y actualizaciones interesantes en el mundo de la ciencia. Juntos, sumergámonos en los misterios de la naturaleza y desvelemos los secretos del universo.